Y nos adentramos en el podio de nuestro ranking con una razón de gran tradición en la Semana Santa lojeña. Nuestro número 3 es para los incensarios. Sin duda, la figura del incensario es la más identificativa de la Semana Santa de Loja. Pues estábamos haciendo un ensayo de incensarios para la Semana Santa. ¿Y qué son los incensarios? Pues es la figura más significante de la Semana Santa de Loja. La danza que hacéis parece un poco militar, ¿no? Sí, digamos que es como imitando a la antigua tropa romana, yendo al paso de Jesucristo. ¿Y lo que cantáis? Es una sátira. Es un tipo de canción con cuatro versos que se cantan entre cuatro personas, aleatoriamente. Cada uno canta una estrofita. ¿Y sois muchos en Loja? Sí, hay bastantes corridas, hay nueve. De distintos colores y distintas hermandades. ¿Vosotros a cuál pertenecéis? Nosotros somos los blancos, como estarás viendo allí al final. ¿Los incensarios es una tradición familiar? En mi caso sí, es la cuarta generación, pero luego hay gente que empieza a gustarle y se incorpora en un grupo y ya empieza a salir con ellos y ya está. ¿Y cómo la vivís los jóvenes de Loja? Bastante orgullo de poder salir. Y aparte, si te gusta, lo has vivido de chiquitillo, es una cosa que te pega esperando todo el año.